qué tal buenos días el día de hoy pues vamos a hacer la escucha vení contanos qué vamos a hacer el día de hoy pues nos vamos a mudar para otro lado ya no más que todo sí porque ahorita ya ya estamos más que todo la señora ya va a meter un familiar y ahí no puede ser nada uno va porque no es él la casa de uno ahí lo que los dueños digan porque entonces des en cuenta para dónde dónde va a ir mucho a vivir el día de hoy pues sí está bien lo vamos a trasladar ya tienen todas sus cosas y ya están solo para montar está solo a montar este mira pues permiso voy a entrar más de este rúzica le mandaron un caja no hombre esa caja es el que romario me la regaló llevamos llevamos las camas primero o bien mucho hay que llevar primero las cajas y ahí viene doña noemí y todos ayudar para la mudanza y ahí está y 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 ¿Va a grabar usted? Sí. ¡Échame la culpa a mí! ¡Ay, me voy a trañar! Chico, vamos a echarle arriba las tomas amas. ¿Va a echar las cosas? ¿Eso encima? ¿Va a levantar acá? Bien. ¿Cuál es el pequeño? Hoy sí, ya echamos el más grande. ¿Hay otro más grande o no? Bien, échale a la otra. Ape la otra, como pesa. ¿Va a bajar o no puede? ¡Dale! ¿Más? ¿Más? Sí. ¿Tú viste? ¿Lo vamos a bajar? Vamos. ¿Tú ves? ¿Bonita más? Ahí está, va a topo. Ahí está, señora de mí. ¿Va a sacarle todo lo que es caja? Sí, sí. ¿Eso es lo más grande de la caja? ¿Ustedes no hay caja allá? ¿Ya no? No, nunca. ¿Quién es el baño? Ahí está, señora de la caja. ¿Echamos las sillas ahí? Este... Bueno. Sí, la mesa, todo eso. Aquí hay mesitas, cilindros. La mesa es donde va, ¿cómo se llama? Sí. El de la naranja, padre. El de la naranja. ¿Y qué tal cómo va la venta de la naranja, padre? Pues ya se me terminaron. Ah, terminaron. ¿No se lo han comprado? No, como aquí me quedé retirado para ir a comprar. Sí, señor. Ajá. La cámara no la moví. ¿Va? La moví aquí. No me uso la mesa del desarmiento. ¿Usted quiere hacer el aparato, tómen? Sí. No. No lo han comprado. Yo digo que nos vamos con ese viaje Con eso porque ya no acaben Como no están muy lejos ¿Dónde vas con la otra cuadra? Sí, allá Ok, entonces hemos llegado Al nuevo hogar Al nuevo destino Aquí es donde va a vivir Julio con la bicelta Siempre Descargando Afuera que dejan las cosas Y después se van a acondicionar Va Sí, porque si van a estar adentro Ya después lo van a volver a sacar Va Donde ahí poco a poco Vamos poniendo el lugar Ahí viene un camión Chico, viene un camión Sí La de Diana ¿Dónde el retroceso se va a ir? Pues el otro va a sacar Es entre todos Pobrita Tira 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 Y Regresamos, a traer el otro viaje, ahorita vamos a llevar las camas, este, escucho, las camas digo yo, ¿Verdad? Otro para las mesas, y ahí otro para las mesas, Nos llevamos las camas, no las dos camas, ¿y le echamos bien? No echamos otro viaje, como no es de acá, no es de acá, no es de acá, está llegando. Ahorita las camas, ¿info? Si, siempre como las hemos llevado así. Ah, vale. Vamos a ver, a ver. Si pasa, no pasa, pero, si no nos arco, te crees? No, es cierto. ah hubieran echado primero el 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 para que quita de las patas para que quita de las patas a tu mira vos pucho mira eso es un nido de raton no esta un raton salio con un perulero en cama ya no sirve ya pero mejor echemos la asi para que le van a quitar las patas mire como se hace y mire aqui ven y en cama ya es viejita debian de sacarle sacarle la basura ajá jaja esta unido raton a tu mira hasta papel de baño es un dulce para los ratones mucho con los ratones se duerme entonces justo nos limpia para que los ratones de noche es la carriadera vamos de todo modo de todo modo ya no estamos disfrutando bajalo chicos chicos así que se vaya esa lleva una cantidad así tope la para atrás ahora esa que se vaya encima o cantidad así pensamos mejor cantidad aquí ve no hombre encima se va y el otro se va encima del otro no pero hay muchos puntos así a lo que tenemos aquí hacia el costado va encima va la otra ahí se va ahí se va la otra corte a su cama escucha la otra ve como va a estar también hija ahí anda el ratón si a la primera acá el ratón ahí anda el ratón ahí te vas a salir corriendo ahí te vas a salir corriendo ahí va el ratoncito ahí va es pequeño lo tienes lo tienes el ratón el ratón el ratón el ratón está nuevo el ratón está nuevo y esa es la que le dieron la nena será si se puede subete y lo recibes hasta allá al otro lado ayer ayer ahí va la al otro lado ahí está yendo abajo la mesa también se puede formar